Bienvenidos a Manual para Padres. En este vídeo abordamos distintos aspectos de las fracturas de clavículas en los recién nacidos. Este es el traumatismo más frecuente que en la edad neonatal. Se suele producir durante el parto y consiste en roturas habitualmente denominadas en tallo verde de la clavícula. Se denominan en tallo verde porque son roturas parciales, incompletas, que no llegan a abarcar todo el grueso del hueso. Normalmente en esta fractura se produce un callo de fractura a los 7-10 días, pero también se pueden ver fracturas completas de la clavícula. En este caso el niño presentará menor movilidad del brazo o también puede presentar deformidad a la palpación o incluso crepitación si se palpa la clavícula afectada. En cuanto al tratamiento es importante que el diagnóstico y la evolución sean siempre realizadas por un pediatra. Normalmente en los casos leves asintomáticos, es decir, en los que el niño no tiene dolor, se realiza sólo un seguimiento estrecho de la evolución del callo de fractura. En caso de que presenten dolor normalmente se inmoviliza el brazo del niño para precisamente evitar el dolor y en algunos casos puntuales se puede llegar a recurrir al entablillado. Pero como siempre este proceso deberá ser realizado por el pediatra o en su defecto por el traumatólogo. Y hasta aquí el tema de fractura de clavícula en el recién nacido. Muchas gracias por acudir a Manual para Padres.